Changarros locales, punto número 5. A ver, ¿por qué chingados siguen haciendo changarros locales? ¿Por qué chingados? Oye, Carlos, es que quiero abrir una tintorería, quiero abrir una papelería. Puros changarros locales. Déjenme explicar una cosa. La mente humana está programada local y linealmente. Entonces, cuando tú pones un changarro local, lo que dices es, mira qué buen negocio, porque todos los días pasas por cinco cuadras, que es tu recorrido del trabajo a lo que tú quieras, toda tu vida o de tu escuela, ya dices, en esta zona hace falta este negocio. Pero lo que está pasando con esto es que en estos negocios el alcance es mínimo. Si tú pones una panadería o lo que pongas, el alcance es el mercado que está ahí al lado. Tenemos que entender que hoy vivimos en un mundo de la tecnología en donde el alcance es global. Hoy las plataformas te pueden permitir llegar a quien quieras. Yo pongo click y puedo poner ahorita una pauta en Perú, donde nos compró un montón de juegos digitales, en Chiclayo y en Piura, o puedo poner una parte en Argentina, o puedo ponerla aquí en Morelia. Entonces, se están limitando. Ponen negocios locales cuando deberíamos estar pensando digitalmente y globalmente. Y por eso hablamos de los depredadores digitales. Una de las cosas que hablamos es que la tecnología es exponencial. La tecnología no crece con humanos, crece a nivel exponencial. Y entonces, la diferencia de las mentes de hoy, los grandes emprendedores no piensan lineal y local. Piensan global y exponencialmente. Esa es la chamba. ¿Qué negocio tienes? Soy doctora pediatra. ¿Otro odontóloga? Sí. ¿La competencia ya del doctor o qué? No, porque era un adulto y yo tenía un niño. Ok. Vamos con la competencia. Échale. Bueno, el punto es que te hablabas de los líderes. Yo estoy entre... ¿Te interesa hacer la universidad con el doctor o crees que no ojalá? Sí, podría ser pro, yo me dedico a otro área de la odontología. O sea, me está como complicando la parte de las sucursales. Estaba pensando en las franquicias. ¿Tú qué me sugieres? ¿Segue con personas líderes o abrir más sucursales o dedicarme a las franquicias? A ver, yo odio las franquicias. De entrada. ¿Qué odias de las franquicias? Odio que no estás construyendo una organización grande. O sea, en una franquicia, tú le cedes tu conocimiento, tu know-how a alguien y lo dejas suelto. Ese dinero nunca lo tocaste tú. O sea, perdiste tu negocio y se desvalagó el negocio. En cambio, en el licenciamiento, que es el modelo que a mí me gusta. Tú controlas la sucursal y el dinero llega a ti primero. Te autopagas una regalía, tú manejando el dinero, que es lo más importante. Y luego le mandas pagar. Y tienes las mismas ventajas que la franquicia. Porque él, esa persona, tiene su empresa. Entonces, ojo con esto. Porque cuando tú sueltas una franquicia, ¿para qué van a querer estar vinculadas a ti? No van a estar vinculadas a mí, pero yo voy a recibir regalías. ¿Por qué? Pues porque... Si ya te aprendí el negocio. ¿Por qué crees que todas esas franquicias, fracasan y se rompen los contratos y los franquiciatarios se acaban encabronados? ¿Por qué la franquicia maestra no los apoya? Porque está mal hecho el modelo. A mi gusto. A mi gusto. ¿Abre sucursales? No, yo no dije que abría sucursales. Yo dije licenciamiento. ¿A qué te refieres con licenciamiento? Ok. Para mí el licenciamiento es una de las herramientas más poderosas del mundo de los negocios y la que menos reflectores ha tenido. El licenciamiento es algo parecido a la franquicia. Solamente que es diferente. Tú le estás dando una licencia para que opere tu marca en la zona esa donde está y él de alguna forma tiene que tener una empresa, esta doctora o doctora tiene que tener una empresa allá que es la que opera localmente y tiene un contrato igual que el de las franquicias. Solamente que se llama licencia. ¿Estamos bien? Sí. Solamente que la diferencia es que el dinero te llega a ti. El dinero le llega al corporativo. Todo el dinero. De todas las sucursales. ¿Ok? De ahí tú te autopagas las regalías. Ahí sí ya no hay duda de que si me pagó o no me pagó, si me está robando o no está robando. Tú te autopagas las regalías. Imagínate esa chulada. Tú controlas el balón. Y luego, en función de lo que le mandaste, le restas los insumos que le hayas mandado y todo, y luego tú le pagas lo que le corresponde a eso. Entonces, para eso, para que sea una licencia en una franquicia, tú montas el consultorio. ¿Sí? Tú montas la... Y nada más llega la persona a operar. Y tú controlas al cliente. Lo que más vale en los negocios, ¿qué es? El cliente. ¿Quién controla la base de datos? Entonces, el marketing lo controlas tú. Llegan a la sucursal. Tú tienes todo el control. ¿Sí? Ahora, estructurar un modelo de licenciamiento es más trabajo que una franquicia. Claro que es más trabajo porque estás haciendo un corporativo. Pero si tú tienes el control de todo y crece la empresa... Ahorita ya estoy haciendo esto con un cuate que estoy mentoreando en Monterrey. Se llaman los dentistas. Así te lo pusieron. Se rompieron la cabeza con el nombre. Los llevé de 8 sucursales. Ahorita vamos en 18. 18 sucursales. Ellos no son dentistas, ¿eh? Dato curioso para el doctor doctor también. No son dentistas, ¿eh? Vamos en 18 sucursales y ahorita vamos por otras 15 o 18 más. ¿Por qué? Porque no se necesita. Pero ellos manejan y controlan el balón y traen perfectamente estudiado cómo generar demanda para los doctores. No se establishment No se encuentro. No son dentistas, ¿eh? No se Academic. Gracias.